¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fútbol ha creado infinidad de historias, historias de amor, de convivencia, de tolerancia, de respeto. Uno de esos artífices de escribir la historia del fútbol aficionado antioqueño es el señor Luis Sosa, un septuagenario de Anorí, Antioquia, que ha logrado plasmar en el lienzo y en la palabra, a través del fútbol, muchas historias de vida. Con él lo tenemos en Historias a la Redonda. Más adelante volvemos con este personaje interesante, pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial en nuestras Historias a la Redonda. ¿Qué tal amigos? Soy Nader Morantes. Les invito a que vean Historias a la Redonda. Muy buenas, don Luis Sosa. Los saluda Historias a la Redonda. Buenas para ustedes todos, sí. Bueno, don Luis. Usted nació en Anorí, Antioquia. ¿Hace cuánto? Hace ya 72 años. 72 años. Usted nació en Anorí, en este pueblo donde se hizo como pintor, se hizo como maestro, se hizo en todos los sentidos. Ahora vamos, empezamos con su historia precisamente, don Luis. Vamos a empezar, como dice, por el principio. Muy bien. Yo nací en una vereda de Anorí, llamada La Meseta. Y ahí me vine, cuando ella era muy joven, tenía 15 años, a estudiar a la Universidad de Antioquia. Pero vamos, no hagamos tantos saltos también, don Luis, porque tengo entendido que usted en esta arte de la pintura empezó en su escuela con una anécdota muy especial. Unas panelitas o unas velitas de coco, no sé qué, las canjea usted para que un compañero suyo hiciera las pinturas y después el compañero como que lo aventó con la profesora y vaya, vaya. Eso fue ya en la escuela rural, en la escuela urbana de Anorí, donde tenía, donde todo mundo trabajaba por velitas de coco en esa época, que era lo mejor que había para algo en los colegios. Un compañero mío cambiaba el trabajo por velitas, hasta que un día cualquiera, yo no pude llevarle las velitas de coco al compañero, le entregué mi cuaderno para que él me hiciera un dibujo de geografía, historia patria, historia sagrada, y él me tiró el cuaderno al suelo. Llegué, me dio bastante desazón, me sentí demasiado humillado, me fui a la casa y por mi cuenta y riesgo hice mis pinturas. Al día siguiente las llevé a la profesora y al profesor y ellos no creyeron que era mi trabajo. Desde ese entonces ya los compañeros míos del colegio, del salón, comenzaron a llamar las velitas mías, yo gastaba la parte que podía comer y la otra la vendía a los compañeros. Ahí empezó toda mi carrera deportiva y me entusiasmó por el deporte, por el fútbol. Bueno, se está por la pintura. Usted está, especialmente, usted habla de esa remembranza sobre los inicios en el arte, porque usted es un hombre talentoso en la colección de la pintura. Estamos remembrando precisamente esas cuestiones de don Luis. Vamos a hacer el salto entonces también. Entonces, después llega usted a la capital de la montaña, o sea, a Medellín, en la década de los 40, finalizando los 40, a incrustarse en la dinámica estudiantil. Ahí sí. Ya llegué a la Universidad de Antioquia, cuando eso, el bachillerato se hacía aquí en la plaza de San Ignacio, donde soy el paranifo de la universidad. Ahí me conocí con el maestro Pedro Nel Gómez, también anoriseño. Vio mis habilidades y me llevó con una beca a Bellas Artes. Ahí empecé y ahí soy egresado de Bellas Artes. Bueno, un hombre talentoso, de Bellas Artes, ingresa después de... ¿Después qué hace de su vida productiva, don Luis? ¿Empieza a trabajar en unas empresas? Después de eso, entré a varias empresas, entre ellas a Autolarte. Luego, ya pasaron unos años, a Prost y compañía. Luego de Prost y compañía, a Vaz Química, donde trabajé por espacio de 20 años con una compañía alemana. Ahí estuve viajando algunas veces, estuve trabajando en Bogotá. Me tocó viajar algunas veces a Venezuela, inclusive a México, pero en áreas de trabajo, no de mi pintura. Bueno, entonces, ¿cuándo empieza lo de la goma del fútbol? Que nos reseña de pronto que usted tiene el club más viejo de la Liga Antioqueña Balompié, casi casi prácticamente 50 años. Ah, eso sí fue casual. Salíamos de la Universidad de Antioquia a las 5 de la tarde, porque era jornada continua. Salíamos de la Universidad de Antioquia y nos reuníamos en Boboná con Villa y en el Parque de Boston, varios compañeros de colegio y vecinos del barrio. Entonces, se nos ocurrió formar el club desde ese entonces, hace ya muchos años. Cada uno iba jugando lo suyo, unos se iban casando, otros se iban yendo, otros ya inclusive murieron. Y yo seguí al frente constantemente con esto, ¿sí? Esa fusión interesante que usted tiene del arte, de su pintura con el fútbol, ¿cómo se da? Pues es muy... yo la compagino muy bien, porque durante el día, mientras estoy trabajando en las canchas, estoy satisfecho, estoy contento y muy alegre. Y llego a la casa, hago lo mismo, encuentro, me llego a la casa, a mi hogar, encuentro a la hermanita mía, me dedico a ella a conversar o a hacer las cosas de la casa, y luego el rato que me queda libre, lo dedico a mi pintura. Es muy curioso, porque hemos observado sus cuadros y no hay motivos de fútbol, hay motivos de paisajes de pronto de Anorí, hay paisajes de pronto de sus niñas, pero no hay motivos ninguno del balompié. ¿Por qué, don Luis? Pues, coincidencialmente, no les tocó verlos. Hace dos meses se llevaron dos cuadros de futbolistas. ¿Qué motivos tenía? Tenía un arquero y un delantero. Bueno, ¿usted se inspira de pronto en sus paisajes de Anorí o qué? Desde luego que sí, al menos campesino, montañero a morir. Bueno, eso... Me gustan mucho los motivos del campo, sí. Bueno, el campesino de Raca, Mandaca, como dicen por ahí, ¿su padre de pronto no le gustaba esto del fútbol o su familia? ¿Por qué vino esa vena de pronto del balompié en usted, don Luis? Hace 50 años o 60 años el fútbol en Colombia era muy escaso, solamente lo conocían las ciudades. En el pueblo mío no lo conocíamos. Papá murió y yo estoy seguro que él no se daba cuenta que era fútbol. Yo tampoco me di cuenta, me vine a dar cuenta cuando salí al pueblo a estudiar en el pueblo mío y eso basquetbol. Vine a conocer el fútbol cuando llegué aquí a Medellín, en la cancha de Miraflores. Bueno, usted conoce el fútbol en la cancha de Miraflores. También conoció el arte, o en este caso la pintura, por parte del profesor, el del maestro, Pedro Nel Gómez. ¿Quiénes influyeron de pronto en su vida no en la parte del arte, sino en la parte del fútbol, don Luis? Influyeron en la parte del fútbol, pues ahí sí es como, en esa época el fútbol hermoso que jugaba acá con Di Estefano. Y por último Paternoste, que inclusive ya nos dirigía, y cuando yo cogía el equipo de Colo Colo, que era un equipo solo, entonces Paternoste nos dirigía en Boston. Salía de esos partidos y se iba con otros de las canchas de allá del estadio y de San Fernando. Luego, pasado un tiempo, ya vino fue Corbata. Por este es Corbata, que nos dirigió varias veces los equipos de nosotros. Nos ayudó, nos dirigió. Ellos, eso sí hubo una influencia directamente de ellos. Bueno, es un... Inspirado justamente en la edad de oro de Colombia, que desafortunadamente era fútbol de todos los extranjeros, ¿no? Porque el colombiano por sí no puede, como que no tiene derecho a jugarlo. Bueno, es un testimonio interesante y fehaciente de esta primera parte de don Luis Sosa, donde nos habla de su incursión en el arte con el maestro Pedro Nel Gómez, el anorizeno de él, después cómo se incrusta en la dinámica del balompié aficionado antioqueño con el club Colo-Colo. Más adelante vamos a hablar precisamente de esta fundación, de este club interesante, donde salieron grandes figuras. Más adelante también precisamente nos va a hablar don Luis acerca de eso. Muchas gracias, vámonos primero a este corte institucional y ya volvemos con esta segunda parte de don Luis Sosa en Historias a la Redonda. Mi nombre es Juan Carlos Ramírez, pertenezco a Atlético Nacional, los invito para que vean Historias a la Redonda. Bueno, el hombre es polifacético, además no puede, ya habíamos reseñado la parte de la pintura, cómo el hombre vendía velitas o panelitas de coco en su pueblo anorí para poder subsistir y poder subsistir su familia. Ahora vamos a la parte que nos corresponde, al fútbol. ¿Cómo se inserta usted, don Luis, en la cuestión del fútbol? Bueno, en la cuestión del fútbol, pues hombre, podría decirle que me siento muy bien, porque ha sido siempre la pasión permanente de mi vida, en la que yo he encontrado una cierta manera de vivir, o una manera de pasar el tiempo sin dedicarme a otras cosas diferentes a esto, sino a la vez que me divierte, paso bueno, paso agradable, y se le ayuda mucho a la juventud y a la niñez. ¿Cuándo empezó esta diversión, don Luis? Esta diversión empezó un 18 de mayo, hace ya 49 años y 9 meses. ¿En qué barrio? En el barrio Boston. ¿Quiénes fueron los gomosos que lograron dinamizar los procesos con un club tan popular en la ciudad de Medellín y en el departamento de Antioquía como es el Colo-Colo? Era un grupo de numerosas navarras de jóvenes, en los que estaba una cantidad de gente, entre ellos podemos encontrar al abelizario de Tancur en ese entonces, hoy expresidente de la República, también una cantidad de personas como doctor Molina, doctor Antonio Arbeláez, una cantidad de gente que ya uno ni recuerda en ese entonces. Nos formamos todos en grupo, nos juntamos una barra, no queríamos pertenecer a barras de choque, sino de diversión, de trabajo, de estudio y de deporte. Y San José dio la idea de formar un equipo de fútbol de barrio, y le pusimos el nombre de Colo-Colo, no sabíamos siquiera que existía el Colo-Colo de Chile. En ese entonces las transmisiones interoceánicas o aquí de larga distancia eran muy difíciles, aquí no las oíamos, nosotros los pobres no las oíamos. Y entonces pusimos el nombre de Colo-Colo para no llamarlo ni Boca Junio, en fin, todos los nombres comunes de acá, sino que lo pusimos Colo-Colo en honor de un cacique llamado Colo-Colo de Sudamérica, que le dio mucha guerra a los españoles. Y esa era la idea inicial, que nosotros diéramos guerra aquí en el fútbol de Medellín. Prácticamente esa guerra la han dado desde hace casi cinco décadas en beneficio del balompié aficionado antioqueño. Un hombre que ha trasegado previamente esta cuestión de las líneas de nuestro balompié y ha generado procesos de paz, convivencia y tolerancia a través de la pelota. Don Luis, ¿qué personas inicialmente le aportaron en lo económico para poder dinamizar esos procesos? Bueno, Colo-Colo, no sé, algo ha habido especial, nunca hemos tenido un patrocinio determinado. Siempre nos hemos financiado con cuotas de los mismos niños. En aquella época cada uno de nosotros aportamos 10 centavos semanales para poder conseguir los balones, poder conseguir los implementos y todo. Y así fuimos avanzando y luego padres de familia o algunas personas nos ayudan esporádicamente con algunos implementos. Bueno, perdón, don Luis, son 10 centavos que empiezan ustedes apretivamente a gestar esos procesos de paz y convivencia como reseñaba anteriormente, a través de la pelota. Y usted también, tengo entendido que en esas pinturas que reseñamos anteriormente las vende para poder, digamos así, dejar subsistir sus equipos. ¿Es cierto, don Luis? Bueno, ahí sí, eso sí es verdad, al ciento por ciento. Nosotros hemos sorteado una cantidad de dificultades económicas, muchas. La Liga Antioqueña de Fútbol nos ha colaborado en parte dándonos la oportunidad de pagar por cuotas. Algunos padres de familia nos ayudan y nosotros, yo personalmente, muchas veces, primero, desde luego, saco lo propio para mi casa, ¿verdad? Y luego, aporto para los muchachos y los equipos más necesitados de nosotros y el club, ¿sí? Uno pondera ciertas cosas y ciertas circunstancias, don Luis, porque tengo entendido que usted fue padre futbolístico de Juan Pablo Ángel, de Diego Toro, de Mauricio el Chicho Serna, de mucha gente que alguna manera ha gestado grandes, grandes proezas para el balompié internacional y, digámoslo así, lo tienen un poco en el olvido. ¿No recibe plata de pronto de ellos de alguna manera para que dinamice eso también en los procesos con el fútbol? Sí, en verdad le digo que nunca, nunca. Y yo soy una persona que definitivamente, no sé si por timidez o por capricho o por formación personal, a mí no me gusta lamentarmele a ellos para nada, ¿sí? Eso es cierto, inclusive aquí tenemos, por ejemplo, a Alejandro Obrán, también pasó por acá, la Rata Gallego, también pasó por acá, el doctor Álvaro Molina, mediocampista del Medellín, también, este señor, en fin, mucha gente ha pasado por acá. El doctor, este doctor Gómez, también pasó por acá, hoy. ¿Hernán Gómez Agüelo, es un qué? Sí, Hernán Gómez Agüelo, también pasó por acá y este Mesa, doctor Mesa, también fue jugador de Colo Colo en un principio y luego pasó al Medellín. ¿Antonio Mesa Escobar o qué? Mesa Escobar. Bueno, eso es una, digamos así, una crítica muy diciente de este personaje del fútbol aficionado antioqueño, que Juan Pablo Ángel, ganándose casi que un millón de pesos por hora, ni siquiera le pronuncie con este club tan hermoso que lo vio nacer futbolísticamente hablando. ¿Pero tiene contacto pronto con él o qué? Desde luego, con él sí, es una persona muy querida, muy honesta y muy sencilla. El papá de este Ángel sí nos colabora de ese encuentro. Y es una persona que nos busca, nos dicta a conferencia aquí a los muchachos, nos los anima y nos anima a nosotros también para seguir adelante, ¿sí? Esteban Ángel, el papá de Ángel. ¿Y usted no gozó de pronto con los goles que ha hecho Juan Pablo Ángel en el Aston Vila, que precisamente por estos días hizo su gol número 100? Desde luego que sí, eso para uno es una satisfacción enorme, uno se siente alegre, feliz, tal vez tan contento como él o tal vez mucho más, ¿sí? Porque en ese momento uno se acuerda cuando él era un niño, un párvulo pequeñito que venía con el papá a jugar y verlo ya en esta circunstancia, es como una gracia de Dios muy grande que uno pueda ver frutos de la naturaleza, ¿sí? Dice la OXE que el agradecimiento es la memoria del corazón. Parece no calar mucho en los, digamos, jugadores de fútbol. Cuando llegan allá arriba en la cima se olvidan de todas maneras de esta gente importantísima que ha gestado, como decía anteriormente, esos procesos de paz, convivencia, tolerancia, respeto a través de la pelota. Ahorita vamos a hablar más con don Luis Sosa. Primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con Historias a la Redonda. ¿Qué tal amigos? Les habla Alel Conevar Amillo, jugador de Deportivo Independiente de Medellín y los invito a que vean Historias a la Redonda. Los doctores continúan con Luis Sosa, el anoriceño, el hombre que ha logrado construir esos procesos de convivencia a través de la pelota y a través de la pintura. Un hombre que, de todas maneras, es de todo corazón. Don Luis, anécdotarios grandes para contar. Cuéntanos las anécdotas de su vida en nuestra cuestión del fútbol. Bueno, anécdotas muy bonitas. Por ejemplo, personas que han pasado por este club, muy pobres, muy pobretas. Por aquí, en el club nuestro, llegan todos los niños y jóvenes que no tienen con qué pagar una escuela. No han tenido con qué pagar 15, 20 o 45 mil pesos. Llegan por primera vez acá. Ellos comienzan a formarse. Cuando ya están empezando a tocar la pelota, pues ya comienzan a defenderse. Nosotros los metemos al club nuestro o les abrimos cupo para una u otra parte. Prueba es de ver el muchacho Quintana, que le hacían la gallina, que terminó yendo a jugar al Quindío por intermedio del club Colo Colo, que pasó de Colo Colo a Arco Zaragoza y ahí pasó a jugar ya profesional. Pasó luego para el Ecuador y se nos perdió. No supimos qué viento hubo. Ahora, una cantidad de jovencitos que llegan aquí al club a divertirse, nosotros no los rechazamos. No distinguimos, no les preguntamos si tienen dinero o no tienen dinero. Lo que nos importa es que jueguen fútbol, que les guste divertirse. ¿Qué requisitos interesantes tiene este club para que ingresen a sus filas? Pues yo creo que el requisito principal del club es la sencillez que nosotros les brindamos a ellos. La tranquilidad a ellos, porque nunca les estamos... El muchacho que aquí se les pone una cuota, pero si el niño se atrasa o no tiene con qué pagar, nosotros no lo vamos a echar porque no tiene con qué pagar. Antes, al contrario, algunos niños y algunos de los mis entrenadores tratan de conseguir cositas para darle a esos niños. ¿Cuánto es la cuota, don Luis? La cuota en este momento son 10 mil pesos mensuales. No alcanzan, como digo yo, ni para el fresquito por ahí. 10 mil pesos mensuales y no todos pagan. Muchos no pagan y de ahí se trata de pagarle a los entrenadores, entre ellos a don Eduardo Vélez, a don Jairo Correa y a los ayudantes del Politécnico que tenemos acá, ¿no? Previamente tenemos testimonios de la gente que conoce a don Luis Sosa Aldeillo. Veamos este, digamos así, colas de información acerca de la vida de don Luis Sosa, vista por sus instructores, por la gente que lo conoce verdaderamente. Es como el que dirige el equipo, que nos habla cuando tenemos un partido y nos dice que vengamos en toda la semana para que podamos ganar en los partidos. A mí me gusta mucho el fútbol desde que era chiquita, pero mi papá nadie me dejaba hasta que mi mamá es amiga de Libardo y ya me ayudó a entrar. Luis representa mucho en lo deportivo, tanto a nivel de liga, que es un señor que ya aproximadamente 50 años con la liga antioqueña, entonces es muy conocido, entonces es un señor que ha sacado de este club, han salido jugadores grandes para la profesional. Primero que todo, es un señor muy dedicado, es un señor muy honrado, muy honesto, muy centrado en el trabajo, entonces nosotros hemos aprendido mucho de él. Bueno, de don Luis se ha aprendido mucho, sobre todo en la parte, en el campo de juego, con obviamente sus entrenadores, la gente que trabaja aquí, es gente muy capacitada, ya se conoce a Libardo y muchos entrenadores que han pasado por aquí, que nos vienen a brindar su experiencia y de eso se aprende mucho. En la parte personal también, don Luis es una persona que le gustan las cosas rectas, serias y es muy exigente, es una persona que le gusta llevar las cosas por el camino recto, que sean lo más honestas posibles. Bueno, yo soy una persona de Cónimo, una persona que ha habido mucho tiempo con Colo-Colo, es uno de los jugadores de Colo-Colo, es una persona que se refiere mucho con la disciplina, es una persona muy estudiada, ha estado, ha estado, ha estado entendido toda la vida, buscando cómo formar una escuela y con pocos recursos económicamente, que es Colo-Colo es un tipo de una escuela que tiene un poco recurso de Colo-Colo. Pero don Luis, con base a una de las letras que tiene él, el pintor, y con base a esto de la pintura, ha conseguido a algunos recursos recursos, con ayuda de algunos empresarios, de algunas personas que le han colaborado, y con lo más importante que se puede tener, o sea, una persona que se encuentra en los dos lados del público, y es tener respeto por la persona, tener, digamos, esa circunstancia, de estar buscando constantemente a recursos para poder tener la escuela. Una persona que le gusta mucho ayudar, la persona limpia, la persona pobre, la persona que no tiene con qué irse para una escuela, que económicamente le va a exigir más dinero. Sí, él es muy formal conmigo y él es mayor que mi persona y es excelente. Él viene a ser como el padre mío a la vez. Eran los testimonios de la gente que conoce al señor Luis Sosa, el popular hombre del Colo-Colo con 50 años de vida en este fútbol accionado. Vamos con ideas cortas para terminar esta nota y agradeciéndole mucho a Luis por pasar en Histórias a la Redonda acerca del fútbol y acerca de muchos otros tópicos. ¿Qué es para usted el fútbol? Para mí el fútbol es un sistema de vida sano, alegre y vida. ¿Qué es la tristeza? La tristeza, puedo decirle que solamente la conozco cuando tengo problemas familiares. ¿Qué es el amor? El amor para mí es vivir en paz con Dios y con la sociedad. ¿Qué es, quién es Juan Pablo Ángel? ¿Quién es Juan Pablo Ángel? Para mí Juan Pablo Ángel creo que es el producto mayor que ha tenido Colo-Colo. Para nosotros es un orgullo, ¿sí? Y es una gloria para Colo-Colo como lo es para Colombia. ¿Quién es Reinaldo Rueda? ¿Quién? ¿Quién es Reinaldo Rueda? Reinaldo Rueda para mí es una persona muy respetable, muy enorme. ¿Qué es Antioquia? Antioquia para mí es grandísima. Soy paisa a morir, amo a Antioquia, tal vez sin igual. ¿Qué es la pintura? Para mí la pintura, esa es mi vida, ese es mi sueño y es mi todo, después de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Para mí es todo, es todo lo genial. Para mí es la existencia, es el amor, es la felicidad, es todo. ¿Un valor? Un valor para mí, pues es justamente el hecho de saber vivir, aceptar la humanidad, entenderla, apreciarla, respetarla y convivir con ella en paz. Con estas palabras sabias de don Luis Sosa, terminamos por hoy nuestras historias a la redonda. La semana entrante volvemos por esta misma hora y en este mismo canal para escribir y seguir reescribiendo el fútbol con sus historias a la redonda y sus protagonistas. La semana entrante volvemos por esta misma hora y en este mismo canal para escribir y seguir reescribiendo el fútbol con sus historias a la redonda. La semana entrante volvemos por esta misma hora. La semana entrante volvemos por esta misma hora.